Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en la toma del INDH, donde se han congregado diferentes agrupaciones territoriales y sociales en apoyo a esta toma, que es un hecho político. ¿Les gusta o no? Es un hecho político, ya que podemos entablar relaciones entre las distintas organizaciones sociales que han estado en la calle desde antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. Los petitorios básicos son libertad a todos los presos políticos. Por eso tenemos que ir por la amnistía, para que ingresen presos políticos mapuches, presos políticos antes de la revuelta y con posterioridad al 9 de diciembre. Reparación, justicia. Reparación, es importante que haya una reparación para todas las vulneraciones a los derechos humanos que se han cometido por agentes del Estado. Obviamente, con el apoyo de los poderes fácticos de nuestro país, la justicia, el gobierno, las policías. Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir apoyando. Despacho para ustedes, Paulina Césped, ANB Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.